MÚSICA 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 Para este trabajo vamos a utilizar alambre de cobre de 0,3 milímetros de diámetro aproximadamente es este finito 50 centímetros medio metro yo sé que me va a sobrar mejor y un pedacito de alambre de 0,8 milímetros también dos ganchos y cuatro avalorios falsitados en este caso son de 4 milímetros de diámetro y rocallas que miedo no voy a hacer una cosa muy muy fácil de hecho es una cosa que se veía mucho a mediados finales de los 90 cuando vinieron los primeros teléfonos móviles MÚSICA y se colgaban unos colgantitos de animalitos y de cositas en los teléfonos tenían para colgarle un colgante de móvil y bueno yo los echo de menos yo los echo de menos porque en aquella fecha pues todo el mundo tenía su colgantito y sirven también como no para pendientes o cualquier otro tipo de asesor en este caso voy a usar estos tres colores el amarillo el negro y el blanco no son rocallas calibradas no es necesario que sean rocallas calibradas de hecho quedan mucho mejor estas normales que las calibradas porque las calibradas vienen a veces los bordes demasiado rectos depende cual sea verdad y estas no entonces acoplan mejor de momento voy a poner aquí cuatro 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 rocallas de color amarillo voy a soltar dos ahí hacia debajo y voy a traspasar las otras dos lo que estamos haciendo es un enfilado doble en línea y entonces nos lo llevamos aquí más o menos al centro fácil no miramos un poquito y ahora nos llevamos los dos cabitos voy a apartar un poco la rocalla nos llevamos los dos cabitos hacia aquí hacia el lado contrario donde esta porque vamos a ir trabajando ahora en el otro lado voy a tomar un solo cabo ahora si y voy a colocar una negra una amarilla y una negra y una negra cuando veáis el vídeo y hagáis uno ya hacéis un montón si queréis poder dejar en comentarios podemos hacer otros animales por ejemplo un osito que también es muy fácil hacer un osito si os apetece si os entra gana de hacer un osito dejar la palabra osito en comentarios y ya yo comprendo que si queréis hacerlo la paso con los dos hilos uno y el otro voy girando y aquí queda montado después del cuadrado que hemos hecho primero y ahora no lo llevamos hacia acá otra vez hacia la parte de detrás porque vamos a ir cruzando aquí luego aquí 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 así de forma alternativa por delante por detrás así todo el lado pues ahora solo la amarilla porque ya tenemos los ojos del deseo como hemos puesto tres pues aquí en este lado también tres mira fijaos si os encontráis una ya que está demasiado deforme por lo menos se aparta pero vamos que no ya os digo y no importaría que la utilizase de hecho no son iguales también podéis utilizarla por ejemplo esas que tenéis son diferentes en el último collar que hice de rocallas que simplemente van enrolladas en un alambre van metidas en un nero largo y vamos enrollando o sea que sí sí se pueden usar no hace falta tener unas expresiones ¿eh? pues este va a ir detrás de los ojitos ¿de acuerdo? así que vamos tirando de un cabo del otro y vemos que nos va quedando una media cabecita ya aquí en 3D en 3D en 3D con este mismo sistema se hacen muchísimos animales y además es muy fácil esto podéis hacerlo con niños con niños responsables para que no se vayan a tragar las colitas ¿no? y ya sabemos que los niños a veces hacen cosas que saludos a Vicky a la nieta de Alma que sé que le gustan estos animalitos y probablemente lo va a realizar en 3D y 4D o sea una más de las que hemos puesto antes la pasamos con los dos hilos en direcciones con el resto podéis ver también aquí en este mismo canal una tortuguita por ejemplo hay una tortuguita hay un ¿cómo se llama? un escarabajito rojo tenéis también otros animalitos de otro tipo también tenéis una libélula realizada en el mismo sistema que es muy fácil estos estos cacharritos venían en los esquemas muchas veces en una revista que se llama crea con patrón tenemos 4 llevamos los cabos hacia la parte de detrás sabemos que es la parte de detrás porque en la fila anterior al GFE pues aquí la tenemos que montar otros 4 de color amarillo pues en esa revistita venían eh muchos animalitos y muchos esquemas de este tipo siguen sirviendo no yo no sé esas revistas me imagino que ya no hay ya os expliqué y os repito porque comprábamos esas revistas eh porque venían todas las tiendas de Avalorio los nombres y si lo escribías o llamaban mandaban un catálogo eh la traspasamos otra vez con los dos cabos en direcciones contrarias podéis hacerlo con hilo también eh pero también para que veáis primero que esto es un trabajo prácticamente infantil pero sigue quedando muy bonito ¿no? y luego que notéis que trabajar con rogalla no es solo coger un hilo y estar ahí puntadita puntadita sino que es un campo muy amplio que podéis trabajar con alambre y con otros materiales sin pegar alguna bueno de momento ya tenemos aquí la cabecita de la abeja pues vamos a ir estrechando el cuello hemos puesto primero dos y dos piezas una por cada lado tres y tres que donde van los ojos cuatro y cuatro y ahora vamos a ir con la franja negra y vamos a estrechar a tres para eso tiramos aquí y nos la llevamos al otro lado uno dos y tres así aquí tengo más creo que me resulta más cómodo cogerlo en la mesa si fuera a coger muchas pues haría así ¿no? tres voy a apartarlas aquí traspasamos con el otro cabo en dirección contraria la dinámica es todo el tiempo igual es un hilo doble y va formando líneas en una cara y en la otra yo creo que con que hagáis cinco o seis modelos pues prácticamente os salen todos ¿no? por lógica ¿no? pues ajustamos aquí bien y este va a ser el cuello de nuestra abejita porque redonda del todo no son ¿verdad? tienen forma ¿no? ahora vamos a usar las de color blanco primero en un cabo y luego en otro esta vez si voy a escoger a ver el cacharrito a ver si la puedo buscar alguna vez como con la aguja ¿no? bueno necesitamos aquí doce en cada lateral una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve diez, once y doce y doce y estas van a ser las alas ¿de acuerdo? que voy a hacer? que voy a hacer con estas que he metido aquí ¿no? pues con este cabo voy a traspasar la fila negra y se va a ir al otro lado y esto nos va a formar el al de la vez de la vez vamos a utilizar el otro cabo pues sabemos que es este porque es más largo ¿no? y vamos a hacer lo mismo ¿no? vamos a colocar doce a valores seis, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve 10 11 y 12 y hacemos lo mismo la pasamos otra vez la misma fila negra por eso es importante que el alambre sea finito para que os quede si no estáis seguros de algún alambre pues bueno ya sabéis que voy a coger el trocito de alambre y traspasarlo varias veces por esa bolita y así podéis saber para que trabajo os sirve y formamos el otro el otro ala que luego le damos la forma ya sea lateral, frente o como prefiera cada uno y ahora nos vamos de nuevo a la parte de detrás la parte de aquí le damos los dos caritos como hemos hecho antes para no olvidarnos y volvemos a utilizar la red color negro la misma cantidad que en la otra cara y traspasamos con los dos caritos en direcciones opuestos este va a quedar aquí por la parte de detrás es fácil de identificar voy delante, detrás, delante, detrás porque ya en uno de los lados tiene ojos entonces eso ya hace que sea muy fácil estoy ahora mismo en la parte de detrás la que no tiene ojos y me voy hacia delante porque voy a continuar con las amarillas tres, bueno pues aquí vamos a poner cuatro guau y como tampoco necesito puse lo de la lupa de broma ya os vale quien no ve bien de cerca debe de tener como mínimo una lente no de lectura porque tiene un agujero que tampoco está pequeño quedamos de un lado, de otro y vamos acoplando aquí en la parte de delante no sé cuando digo rocaya lo que se pensáis que voy a hacer pero cosas difíciles no primero porque no estoy especializada y aunque sé las técnicas básicas creo que es mejor que la enseñe a alguien que sepa amar y tampoco voy a hacer un modelo ahí de gran paciencia porque no eso ya es cosa vuestra mejorarlo hace lo más grande más pequeño cuatro pues nos lo llevamos aquí a la parte de atrás que está en la de los ojos pues atrás y otras cuatro amarillas como veis hemos ido de cuatro disminuyendo hasta tres el cuello y ahora vamos otra vez a grabar ya tenemos aquí otro la hecha aquí de la pared pues ahora vamos otra vez hacia la parte de delante pero esta vez vamos a usar la negra para que vaya formando rayas en este caso como esta he llevado a cuatro pues ahora vamos a usar cinco y ahora vamos a usar la negra y ahora vamos a usar la negra y ahora vamos a usar la negra Y ya, parece que hemos vuelto a los noventa, que curioso, bueno, este tipo de cosas no, no creo yo que pasen de moda realmente, no, porque como digo, pues tienen muchas utilidades, ya no solo para colgar en el teléfono, sino, bueno, de hecho se vendían, no, para que no, y en que y esas cosas, los ositos es algo que siempre, siempre se vende para mí en YouTube, y es muy fácil también, 5, pues aquí en la palda también es 5, y siempre se mezcla algo, mira, ya, es que este lado ya debería de ser algo, eh, fallo mío, fallo mío, porque aquí ya, ya no hay nada que coger de color blanco, si cae una, pues bueno, no pasa nada, pero es mejor, ya que tiene su tapadera a cada una, bueno, pues aquí tenemos 4, nos falta una, a ver, 4, una más, que es la que está aquí, 5, la que está aquí, 5, para más precio, termina de luminznaza y salida, 9, o la que está aquí, 5, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 9, Voy grandeando de un lado a otro lado y queda redondeado, así como en el que es de ojo, así que queda un poco en 3D, ¿no? Y eso le da mucha vida al animalito que hagamos, al animalito o a la forma de la mujer. Otra vez vamos a ir bien, bien, esta es la medida máxima, están por 2, 3, 4, luego 3, 4, 5 y ahora 4. Y así le vamos a ir dando la forma. Poniendo más cantidad o menos, esta vez vamos a la parte de adelante. Otra vez. Poniendo más cantidad, 2, 3, 4. Y otra, miramos hacia adelante, porque vamos a usar de nuevo las nubes. Lo bueno es que se vaya cerrando un casillero y el otro, que tiene los tres abiertos, una vez hechos los ojos quizás no es muy buena idea, ¿no? Como aquí hemos puesto cuatro, vamos a ir disminuyendo, ahora vamos a poner tres, ¿de acuerdo? Podéis hacerlo con hilo si queréis, ¿no? Pero bueno, yo depende de qué diseño lo veo más propio, pero por ejemplo los ositos quedan igual, igual de bien con hilo que con el ángulo. Tres, ahora vamos otra vez a la parte de atrás, que hemos que tocar la negra, ¿no? Porque está en la puerta amarilla de abajo. Otra vez tres. Y ya para finalizar, vamos a acabar en el amarillo, igual que empezamos con el mismo número de pintas. Que van a ser los delante y los detrás cuatro. Pues vamos aquí, hacia la parte de adelante. Hasta ahora fácil, ¿no? Esto mismo si queréis podéis hacerlo más grande, ¿no? Con un ángulo más grueso, con otro favorito. Pero a mí así me parece, pues, no sé, como más chulo, ¿no? Más pequeñito. No pesa, que también es muy apropiado. También no es igual lo mismo un colgante que un pendiente, ¿verdad? Esto para un pendiente es ideal. Pero si os hay por la vez que están muy pesadas, más gruesas, más... Pues estaría mejor para un colgante, ¿no? El no llevamos los cabos aquí, hacia la parte de detrás. Y otro. Y hagamos por finalizado prácticamente el animal. Ya solo nos queda colocarlo de la forma y donde quede. Y si es posible, pues, podemos traspasar los avalorios. A ver. Esta primera definidad le he presionado más un poquito. Digo, si es posible, porque no, no es necesario. Pero bueno, yo prefiero asegurarlo así un poquito más. Mira, por este lado si no se ha cabido, pues vamos a tirar. Vamos a tirar aquí para asegurarlo. Esto es lo que nos ha sobrado de 50 centímetros. Eso quiere decir que con 40 hay bastante. Pero bueno, yo prefiero que me sobre un poco, ¿eh? Esto se puede usar para otra cosa. Para enrollar algo, ¿no? Que lo hacemos mucho, usar así para enrollar estos cubitos. Vamos a entorchar aquí un poquito. Vamos a cerrar de nuevo el casillero porque ya solo nos quedan usar dos. Vamos a cerrar de nuevo el casillero. Vamos a esconder aquí este cabrito. ¡Gracias! 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 Bueno, ya está aquí, bien escondido, si no, pues le cortamos un pelín. ¡Gracias! Siguiente paso. Vamos a traspasar la figurita del muñeco, eh. De la siguiente manera. Hacemos aquí, esto aquí también está chulo, ya, ¿no? Está bien, le podéis poner aquí una bollita o como queráis. Incluídlo en pulsera, como cuenta. Eh, sorprendanme. Sorprendanme y háganlo con sus niños, con sus hijos, con sus hijas, pequeñas, nietos. Porque es un trabajo muy apropiado para ellos, muy entretenido, bien, muy bonito. Y así, no, sí, bien. Cuántos dinero que os gastáis que os entregáis para los maestros y demás? Pues mira, pues sí, está chulo, ¿no? Aquí hay un engase pequeñito. Hace calor, que haga calor aquí es raro, la verdad, pero bueno, mañana y tarde, ya por la noche no hace tanto, bueno, pues vamos a ir aquí traspasando, traspasando así poquito poco, que no vayamos a atravesar ahí una de las vueltas, sino que vaya por el centro, ya está atravesado, vamos a ponerlo derecho, y ahora sí, ya que no se van a abrir la vuelta, pero de todas maneras, como estaba, tampoco se abría, y aquí le voy a poner otra pequeñita, aunque no es necesario, y le voy a poner aquí, otra pequeñita leja, porque me parece que queda más bonito, y ya está, bueno, ya está nuestra figurita acabada para usarla para lo que quiera, caramba. Bueno, ya podemos dejar. o podemos agregarlo asi o podemos como en mi caso agregarle alguno valori mas porque yo lo voy a usar para pendiente asi que voy a poner esto en forma de cruz porque me refierza mas bien si no os gusta que vacule bueno pues podeis ponerle no se una gotita de pegamento o algo aqui en uno de los secciones donde es que el alame para con el pegamento el pegamento que se usa para metal es pegamento híbrido en cero el cianofilato ese que seca tan rapido pues bueno no es muy buena idea para esto eh porque puede saltar con la dilatacion y contracion del omitario vamos a ver si nos sirve este pedacito ah bueno aqui hay uno de los amigos no vale ah 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 no tengo tiempo bueno si yo no explico ni hablo tanto se hace un montón de bichitos en un momento ah 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 infantiles, pero bueno, a ver, aquí está, le ponemos el ganchito, esto no solo no va a pesar, sino que va a quedar muy muy bonito, lo podéis poner también en una argolla, mucho más seguro para, no sé, llevarlo a la piscina o donde queráis, bueno, a la piscina, ahora como está la cosa, no sé, cómo andáis ahí de piscina y demás, bueno, ya tenemos terminado nuestros pendientes, nuestros pendientes de animalitos, animalitos que son colgantes de móviles de los años 90, 95, 96 y en adelante, si te ha gustado este tutorial, like, comparte, suscríbete, no olvides activar la campanita, muchas gracias y hasta otra. ¡Gracias!